Hola, hola mis reinas, qué bueno que me acompañan hoy porque vamos a continuar decorando esos frascos de perfume, me han estado pidiendo que les dé más ideas porque hay botellas preciosas, yo tengo una colección enorme de botellas y de frascos de perfume vacías que he ido recolectando, así que hoy les traigo otra idea, pero si te perdiste el primer video, aquí arribita y en la descripción del video te lo voy a dejar para que pases a verlo, así que vamos a empezar. Aquí tengo tres botellitas iguales de perfume, ya le quitamos todo el sistema como ves, donde está el perfume, así que si no viste ese video que te digo, aquí arriba te va a aparecer y en la descripción ahí te explico cómo le puedes quitar todo lo que traen los perfumes y para decorar este primer frasco vamos a usar pasta para modelar, también te voy a dejar un enlace para que pases a ver si no lo has visto todavía, un video donde les comparto 5 pastas para modelar caseras para que no gastes, fíjate como nada más estoy usando mis dedos para hacerle el diseño, no necesitas gastar en herramientas, absolutamente nada, es algo muy sencillo que todo mundo podemos hacer, simplemente le estoy dando unos pellizquitos a la pasta para modelar y esta primer botella te la voy a pasar muy minuciosamente, despacito para que tú observes los pasos con cuidado y las otras dos botellas que es prácticamente lo mismo, lo voy a hacer un poquito más rápido para que no te aburras, pero esta si quiero que notes lo fácil que es ir modelando solamente con nuestros dedos y con un poco de agua para ir afinando todos los detalles ya que hayas decidido el diseño que le estás haciendo a tu botella, a tu frasco porque lo puedes hacer en cualquier envase de vidrio, incluso de plástico, que quieras decorar, no es nada más para las botellas de perfume, ahora me mojo las yemas de los dedos con agua como te digo para ir modelando, ir borrando esas huellas de mis dedos o ir adelgazando un poco la masa también, perfeccionando todas las curvas que tiene el diseño, eso es lo que me va a hacer el agua cuando yo lo estoy trabajando sobre la pasta para modelar, fíjate cómo va afinando y va haciendo menos burda el terminado un poquito más fino, cuando yo voy poniendo agua, aquí te lo muestro más de cerca para que lo veas como te digo esta va a ser con mucho detalle para que vayas viendo bien los pasos y veas lo sencillo y divertido que es modelar, empujo con mi mismo dedo la pasta, aplasto y aprieto fíjate cómo empujo, quito un poquito, voy redondeando sin necesidad de usar nada más que los dedos ahora sí, ya que te haya gustado, vamos a decorar todavía más nuestro frasco con arena esta arena ya la compré así en color plateado, si te fijas la textura es bastante gruesa, la consigues en donde vendan materiales para manualidades, son extremadamente baratas, económicas y lo que estamos haciendo es untar pegamento blanco con un pincel por toda la pasta es una cantidad generosa de pegamento ya que lo hayas cubierto todo, ahora vamos a empezarle a poner la arena cubriendo muy muy bien para que se adhiera a la pasta, puedes empujarla con tus dedos para que se adhiera bien y después quitar el exceso y repetimos el mismo proceso del otro lado aquí con el mismo pincel estoy empujando la arena que pudo haber quedado fuera y redondeando dándole forma así que como ves es súper divertido hacer estas decoraciones, muy económico y puedes hacer un diseño súper original, único, incluso hasta para regalar como te digo no necesariamente tiene que ser con los frascos de perfume toma la idea para que decores cualquier otro envase que quieras pero como ustedes me pidieron que les diera más ideas con estos frascos por eso es que yo como tengo una colección porque me encantan todos los guardo esta loción la usa mi hijo por eso tengo tantos frasquitos de esta de este mismo modelo me gustan mucho aparte y quise hacer un trío y compartírselos a ustedes para que tomen ideas aquí sigo el mismo proceso de empujar con el pincel y redondeando todo el borde ahora voy a ponerle pegamento también porque esta botella tiene un diseño ahorita vas a ver por la parte de arriba y todo el borde y también le voy a poner arena pero ahí no le vamos a poner pasta para modelar solamente pegamento blanco aquí es en el filo que tiene esta botella del lado delgado pero mira que linda se ve ya así ve viendo como va quedando para que tu vayas eligiendo hasta donde quieres decorar este es el borde que te digo le pongo el pegamento y lo vuelvo a cubrir con arena y ya que haya terminado lo voy a poner a secar pero antes hay que empujar y quitar el exceso de arena con el mismo pincel ves que fácil no necesitas nada más y ahora sí ya que la dejes como te gusta vamos a ponerla a secar para continuar con el segundo frasco que igualmente voy a usar la pasta para modelar pero este va a ser un diseño un poco más tosco ahorita lo vas a ver es un poco más gruesa la parte que estoy dejando con unas curvas este te lo voy a pasar un poquito más rápido porque es el mismo proceso pero el diseño es diferente pero para que tú veas que sólo con tus manos puedes hacer cosas extraordinarias sin necesidad de gastar en herramientas que si las tienes que bueno pero si no no son necesarias fíjate que rápido en que momentito hice ya el diseño y ahora afinamos con agua la idea es que los tres frascos hagan juego pero que sean diferentes al mismo tiempo aquí ya estamos afinando nuevamente para quitar huellas y que quede un poco más lisa para que también agarre mejor el pegamento y se adhiera bien la arena a la pasta para modelar listo y volvemos a hacer el mismo proceso de ponerle pegamento blanco y en esta ocasión vamos a usar ahora arena en color dorado que tiene la misma textura que la anterior que la plateada es una arena gruesa pero puedes usar cualquier tipo de arena ahorita vas a ver una tercera que vamos a usar que es muy finita y vas a ver que hermoso va a quedar cubrimos nuevamente como lo hicimos con la primera de arena y con el pincel volvemos a retocar y a cubrir las partes que nos falta de pegamento para ponerle arena la tercera botella ahora vamos a hacer como una tortilla un poco gruesa para cubrir el nombre igualmente y seguimos trabajando con nuestros dedos es todo lo que necesitas y a y y y y y y fíjate que aquí voy a usar ahora en este frasco la arena que te decía que es muchísimo más finita y en color azul pero en los bordes vamos a usar la arena en color plateado que es más gruesa para que resalte y que las tres botellas tengan algo en común tanto los colores como el arena aplicó un poco más de pegamento sobre la arena azul para ponerle algo de arena color plateado así espolvoreado nada más donde caiga para darle ese aspecto como de una gema ahora ya se me secó la primera botella que hicimos voy a cubrir toda la parte transparente todo el vidrio con pegamento ya se veía bonita como había quedado pero aquí te quiero dar más opciones y combinaciones y lo vamos a rellenar con la arena finita en color azul ve que belleza esta arena es preciosa es muy muy finita y cuando se seca parece como gamusa o terciopelo está preciosa el color también es muy bonito y me encantó la combinación de plateado con azul ve que bonito el terminado es como como si fuera tela pero no 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 da este la apariencia de ser arena yo espero que saques muchas ideas de este vídeo déjame en los comentarios cuál idea te gustó más aquí te voy a dejar unas imágenes con diferentes combinaciones como esta que tiene los tres colores yo espero que hayas disfrutado mucho este vídeo yo te espero dios mediante en mi próximo tutorial recuerda que subo vídeos martes jueves y domingos te mando un beso muy grande muchas bendiciones y te agradezco tu compañía el día de hoy gracias bye bye y